Hoy en día se firmó un convenio, conjuntamente con el secretario y el señor gobernador, en el cual, en una de las políticas que genera el Ministerio Público de la Defensa, que no solo tiene a cargo la defensa penal, sino también genera líneas de abordaje interintucional para facilitar lo que es el acceso a justicia. En esta oportunidad, en relación a los trámites, para poder culminar todo lo que está trabajando al Poder Ejecutivo del Plan Mi Escrituración, facilitar esta cuestión en cuanto a la declaratoria de herederos y trámites sucesorios, conforme se va a hacer también con los colegios de abogados. Se firmó un acuerdo en el cual comenzamos a trabajar de manera conjunta por parte del Ministerio Público de la Defensa, defensores oficiales que realizan el trámite, porque es clave generar estas líneas de trabajo interintucional en beneficio de la persona vulnerable, quien no puede cumplir o se encuentre con limitaciones económicas para llevar adelante este trámite. Es para aquellas personas que tienen una vivienda social y que, para completar el plan de mi escrituración, que lleva adelante el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Vivienda, necesitan la declaratoria de herederos, que es un proceso que se realiza en un juzgado, básicamente para la gente, se entiende. Entonces, bueno, el Ministerio Público de la Defensa tiene el patrocinio gratuito para que esas personas no tienen ingresos y, no obstante, después hay un sector que se ha realizado convenios con los colegios de abogados para realizar este trámite vía también de patrocinio de los colegios de abogados. Gracias. 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 Gracias.